Hoy es jueves y se ha cogido una moda, porque todo es el modismo, del famoso TVT. Jueves de TVT. Me tienen harto ya, porque por Facebook, por Instagram, tienen a uno saturado, tienen a uno cansado. Pero nosotros, haciendo lo que hace todo el mundo, que le encanta criticar para terminar haciendo lo que estamos criticando, dominicanos al fin, nos vamos a atrever a hacer un TVT para recordar junto a nuestros amables televidentes las añoranzas de un San Francisco de Macorís. Habemos personas, o hay personas, que se quedan ancladas en el pasado, añoran el pasado. Yo recuerdo el pasado y lo disfruto, pero yo quiero que el mundo siga girando. Porque, si tú me dices a mí que vuelve 30 años atrás, cuando yo estaba a pie, llevándome herniache, flaco, becricajado, bebaratado, usted me dice a mí que no, que los tiempos de antes son mejores, pero ven acá, usted ahí está pendejo, mi hermano. No, 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 no. Déjenmelo de ahora, y los que vienen serán mejores. ¿Por qué este mundo se encamina a la modernidad? Vamos a ver estas imágenes que no tienen nuestro control. Mira, esto era el Parque Duarte. Mira esa fuente, hermosísima, llana. Ahí vemos en el fondo el Ayuntamiento Municipal. Al lado vemos la casa de Roque Chávez, que es donde está el parqueo municipal ahora, el parqueo que da un importante servicio. Pero ahí estaba la casa de Roque Chávez, uno de los grandes músicos del país, de los grandes cantantes del país. Ahí compuso importantísimas canciones. Al lado, en esta casa que tú ves ahí, estaba Musicalia, de Coralia, la esposa de Fran Tejada, y estaba Radio Merengue, de mi directo amigo, hermano, Ernesto Grullón. Ahí fue donde yo aprendí a diyoquear. Sí, ahí fue donde yo aprendí a diyoquear. El día pasado, nuestro amigo y hermano murió. La fiera Santana fue de la gente que nos dio la mano, al igual que el Coco, que también murió asesinado por unos delincuentes. Y ahí, pues, recordamos, ahí íbamos nosotros a las patronales. Ahí montaban tarimas, hacían fiestas, y eso se llenaba, y nosotros cogíamos a ver la orquesta, pero al fin y al cabo terminábamos corriendo o viendo la gente correr, porque se armaban unos troncos de lío que amanecían muchísima gente presa. Porque ustedes los macorizanos nunca han sabido estar tranquilos en un sitio. Esa es una vaina que ustedes tienen, que eso no tiene madre. Ahí lanzaban estos buscapié, y la gente se quitaba, y venía un grupo detrás del buscapié hasta que llegaba Tarima, pero así según llegaban también volvían a salir. Y en esas fuentes, le llamaban la fuente de la suerte, tiraban muchas monedas de espalda, pidiendo, dije, deseo. Ahí seguimos viendo imágenes del Parque Duarte, de San Francisco de Macorís, era esa plazoleta bastante amplia, del mismo diámetro de ahora, pero al tener la llanura sin interrupción, pues se veía inmenso. Seguimos. Mira, ahí está en el fondo lo que es el Club de Esperanza. Vemos ahí el cine Carmelita, que le dieron una puñalada trapera a la ciudad de San Francisco de Macorís cuando aprovecharon una noche para destruir ese cine que debió haber sido, ese cine que debió haber sido un museo aquí en San Francisco de Macorís. Porque ahí fue mucho la gallina que se comió. Ahí iban los novios a comer gallina, aprovechar la oscuridad del cine. Yo llegué ahí. Digo, yo soy muy achito, pero llegué ahí. Y ahí, pues, se comía mucha gallina, los novios aprovechaban para darle su besito. Tú me entiendes que no se lo podían hacer en la casa, pues cogían su permiso y cogían para el cine. Habían aquí tres cines. Este, estaba el cine Peravia, que lo vamos a ver más avantito, y estaba un cine que queda aquí en la calle 6 de San Martín. Pero ese de la calle 6 de San Martín, mi hermano, mire, eso era pura candela. Porque se habla de la morbosidad de la sociedad ahora, pero de la morbosidad de aquellos tiempos, también la había. Porque aquí tú ves muchas doñas que hablan en contra de lo que es el embarazo en adolescente, el matrimonio en adolescente, que yo lo protesto y lo catalogo como un crimen. Pero yo conozco muchas doñas honorables de este pueblo y de este país, que se casaron a los 13 años, que se casaron a los 12 y a los 14. Yo conozco muchas. ¿Tú me entiendes decir? Que esto es parte de la cultura de nosotros. Uno se ríe. No debiese ser, porque para mí eso es un crimen abominable, el hecho de que no se le permita a una niña vivir su desarrollo, vivir su edad. Pero ustedes saben que hoy estamos en el jueves de TVT y es bueno que la gente puede... No está perdonadito, pero el día de hoy se damos esta chanza con lo que estamos diciendo. Ahí vemos lo que era el Colegio Renacimiento. Había dos colegios renacimientos en San Francisco de Macodice. Estaba ese renacimiento, que siempre decíamos, en el renacimiento de frente al parque. Y el renacimiento de Leo y Doña Grecia. Mi amigo y hermano Leo, mi padre, un hombre que yo quise, Leo y yo nos queríamos tanto, que Leo me saludaba de un abrazo y me daba un beso. Nos abrazamos. Donde quiera que estuviésemos, no importaba. Él me decía a mí y me abrazaba. Me conoció desde los 14 años. Y desde ahí eso fue un nivel de relación que... Yo pasaba por su casa cuando salía del liceo y si él estaba en su casa, me decía, ve, no quiere tomar agua, no quiere algo. Me saludaba, pero con un afecto, un gran cariño. Que Dios lo tenga en gloria. Y Doña Grecia sabe lo que les apreciamos. Este colegio renacimiento no era el de Leo, sino el colegio renacimiento de frente al parque. Aquí alcanzamos a ver lo que es la calle San Francisco. Esto es el TBT de San Francisco de Macorís. Allá vemos en el fondo el Club de Esperanza, que lo vamos a ver más luego, más de cerca. Al fondo allá alcanzamos a ver este importante edificio, que es el papá de Wellington, el dueño del tanque. Mi amigo y hermano Wellington, aprovechamos para saludarle. Ahí ese negocio es de su papá, el que está en la restauración, esquina de ese local, en la restauración, esquina San Francisco. Ahí vemos la Catedral Santa Ana, de San Francisco de Macorís, la antigua Catedral Santa Ana. Antes de la última remoción que se hizo, esta era la fachada de la catedral. Al lado de esa catedral, esa catedral estaba hermosísima, bonitísima. Lo único que ya en los años de construcción, pues estaba destruida. Yo era de lo que apostaba, que se restaurara a sí mismo, a sí mismo, que se restaurara, porque de verdad, es bonita la que tenemos, me gusta, pero hay raíces que deben quedar. Y el turismo esclesiástico, son condiciones que deben estar dadas, de la originalidad de la obra que se ha construido, para ser incluida en su, en un itinerario. Y nosotros aspiramos a que San Francisco un día, esté inscribido así. Hacemos. Ahí sí vemos ya el club de esperanza. Lo único que nos queda prácticamente. Lo único que nos queda, nuestro club de esperanza. ¿Cuántas añoranzas? Qué bonito club. Qué bonito club. Eso hay que venerarlo. Ahí debajo, debiese ser, donde estaba Sohoi, antes, y el dogao, que yo llegué ahí, le excusenme, no que yo sea viejo, era un muchachito trascendido, señor. Yo no estaba más que la obra de un villano. Ahí debiese ser, el museo de San Francisco de Macorís. Sitio especial para convertirlo en un museo de piezas. Y eso siempre lo conversamos con mi difunto amigo y hermano, Luis Baez del Rosario. Esa persona que, yo tengo una gran marca de él. Gran marca. Goce de su confianza en muchas ocasiones. Aquí, en Santo Domingo, para presentar sus libros, y siempre estar a su lado. Y siempre consultaba muchas de sus cosas con nosotros, y eso es una gratitud que guardamos. Hoy conversaba con su hijo. Ahí debiese ser el museo de San Francisco de Macorís, porque eso pertenece al ayuntamiento municipal de la ciudad. Esa edificación. Sin nada lo que es el Club de Esperanza, que es un patrimonio de una directiva muy sólida, de personas muy honestas. Ahí estuvo Adriano Cruz, en días pasados, siendo el presidente. No me doy cuenta bien quién está ahora. Al lado está lo que es la Barra del Polo, que es un ícono de San Francisco de Macorís, que ayer quería degustar un cafecito de la Barra del Polo, que tiene un sabor especial. Ese café de la Barra del Polo, mi hermano, mire, yo no lo sustituyo ni siquiera por el de mi casa. Me encanta ir a tomar ese café amargo con mi clemora. Ahí. Saludar a Rosita, si la doña está ahí, pues saludarla, que no está yendo por cuestiones de protección sanitaria, pero está muy fuerte, doña Rosa, la madre de todos nosotros, la que nos vio crecer, y pues nuestro saludo y nuestros parabienes. Es decir, es un centro hermosísimo, que se puede conjugar en todo completo. Una alianza público-privada. Ahí está, por ejemplo, Barra del Polo, desde el punto de vista privado, el museo, junto con un concepto del club, La Esperanza. Y eso es hermosísimo. Seguimos. Ahí vamos al Cine Peravia. Este era el otro cine. Ahí esos letreros lo hacía mi amigo y hermano Calistre, que era mano, con una letra romántica, con un pincel finito, una cosa preciosa, y él dibujaba eso, Cine Peravia, y ahí presentaba la cartelera. Esa cartelera tenía una capa así de pintura, porque para borrarla con pintura, y acumulaba una capa de ese grueso, una letra tapando la otra para las carteleras de cine. Que si Dios quiere, en otro momento especial, si Dios así lo permite, nosotros vamos a tratar de ver cómo rescatamos esos letreros de esas películas que había en esos tiempos. Este era un cine muy tranquilo, de gente muy decente. El otro terminaba a Pedrada Limpia, digo no, a Pedrada no, a Pleito. Las Pedradas eran allá, en el de San Martín, en la calle 6. Pero este era un cine muy tranquilo. No obstante, muy cómodo, era bien oscuro, usted iba con su noviecita, comía sus gallinitas, ahí tranquilo, y se lo pasaba, pero usted de lo más bien, que no le preguntaran en la casa de qué se trataba la película, porque podía dar malas noticias. Podría, y eso fue tiro y tiro, y tiro y tiro, y tiro y tiro. Óigase mi hermano, ahí nomás se da buen protagonista. Porque el otro no estaba pendiente de eso, te iba a ir a comer gallina con su novia. Eso era el cine Peravia de San Francisco de Macorís. Ese sitio dio mucha agua de beber. Esa era la pizzería La Sombrilla. Allá había unos kiosquitos de canas. Allá hay muchos que están conectados. que saben mucho de eso. La vista no me da para llegar a ver cuáles son los amigos que están ahí conectados. Déjame decirlo, luego veo por aquí. Este, y ahí se hicieron muchas fechorías. en ese paraguíta. Tú entrabas, te ponían tu cerveza, te la pasaban, por una puertecita que se prácticamente la cubría la cana. Tú entrabas, y ahí está, digo, me contaron. Y ahí estaba conversada con su, con su invitada. Se lo pasaban muy bien. Esa era La Sombrilla. Mira ahí la cantidad de jóvenes que ahí se reunían afuera. Porque dentro eran solo parejas que ahí entraban. Una foto que me faltó conseguir fue la del panal. Que es así. Ahí se hubieron cuentos, señores. Ahí se hubieron cuentos en ese panal. Ahí, Santísimo Dios mío. Si eso hablara. Entonces, ese centro de diversión estaba en la calle Restauración, esquina media. Perdón, la Restauración no hace que esquina con media. Era en la Restauración, esquina, me parece que era donde estaba el Banco Ademio, esquina Padre Hebrea. Yo no recuerdo bien, hace tanto tiempo, que, pues, no recuerdo bien dónde era que estaba específicamente ese, ese restaurante pizzería. No me recuerdo bien dónde era que estaba. Y a ver si tú me puedes buscar ahí la historia, esa transmisión que está saliendo en vivo. Voy a ver, para ver cuáles son los amigos que están ahí. Esa es la sombra, ya seguimos. Ahí está la antigua fachada del mercado nuevo, del mercado viejo. ¿Esa que se incendió? Miren cómo venían ahí los paisanos, los campesinos, en sus caballos, a traer los frutos del campo, directamente. Eso es en la Olegaria de Tenares, calle San Francisco, y la 27 de febrero. Ese era el mercado viejo. Yo quiero que ustedes sepan que el mercado viejo fue construido por un síndico que teníamos apellido Cunha. Ese fue el mercado viejo. Fue síndico. El señor Cunha, no recuerdo bien el nombre. Luego, Edito Cunha, su hijo, fue síndico también y fue quien hizo el mercado nuevo. Ese que está ahí en la calle Bonó, en la calle, en la avenida Libertad, en la calle Sánchez. Ese fue Edito Cunha, hijo del señor Cunha, que fue quien construyó el primer mercado. Parece ser que vamos a tener que esperar a que venga un apellido Cunha y aspire a síndico para que nos haga entonces el verdadero mercado que nosotros necesitamos. Dígale yo. Estamos en Jueves de TVT en las cosas como son aquí en el Canal 8. Aquí tenemos construcciones muy importantes. Ahí estaba el millón. Eso es la restauración. Ok, no sale. Esa es la restauración. Esquina San Francisco. Que ahora hay una cafetería y varios negocios ahí. Ahí estaba el millón que era un restaurante. Ahí vemos nuestro liceo secundario Ercilia Pepín. Liceo nuevo de San Francisco de Macorís. Y ahí estaba la cuquita. Esa cuquita eran los medios de transporte. Que nosotros, los anteriores a eso, señor, yo no soy tan viejo. Es que comencé a brincar temprano. Nosotros, unos primos míos y yo, cogíamos y rentábamos esos cartones. No los rentábamos y no les pagábamos el transporte. Éramos tres, cuatro, cinco. Y nos íbamos de extremo a extremo a la avenida Libertad y vivíamos tomando, nos podíamos tomar cerveza y andar para arriba, abajo, y para arriba, y para arriba, y para abajo. Sí, sí, había una muchacha bonita separada y nosotros la permitíamos que se montara. Tú le decíamos, si hay una muchacha bonita, sí, sí, sigue de largo. Nosotros te pagamos. Esa era la gente de nosotros, de los sábados de la tarde o los domingos. Con eso nos divertíamos. Sí, exacto, exacto. Ahí tenemos el centro universitario del nordeste, CURNE. Mira lo que era el CURNE, eso es en la avenida Libertad, en ese tiempo era calle Ancha, con Bonó. ¿Cuántas añoranzas, señores? Ayer hablábamos de eso, lo que ha sido la UAS, lo que ha sido el CURNE para San Francisco de Macoís, lo que ha sido la UAS para el país. Decíamos que todas las universidades, y ahí está más de hermosado, y ahí éramos gente, y ahí eso es por la calle Bonó, que todavía se mantiene pues esa fachada. Que hay un litigio y bastante fuerte, porque eso era de los padres paules, y se lo prestaron a la UAS, y la UAS pues, no lo quiere ese débil. Era, pues sabe que bueno el carácter de propiedad siempre. Pero eso era de los padres paules. Y ahí vemos nuestra otra universidad, que es la Universidad Católica Nordestana. Esto no es un TBT, pero es una edificación vieja, está hecha en ladrillos, que yo la desnudara, le quitara los pañetes y la desnudara, la curara, buscara un arquitecto, y le...